A partir de este momento comienza el libro de Rochete. Rocha, grande Rocha. Le dijeron a Alborillos si le interesaba al jugador Michael Barrios. Michael Barrios, aunque muchos dicen que no, que es un jugador veterano, Alborillos le llama la atención bastante. Por su manera de jugar y además, para los directivos es atractivo porque es un jugador que no tiene representante. Porque su representante anterior tenía muchas diferencias con los actuales directivos. Michael Barrios está jugando actualmente en la MLS. Sí. En Colorado. En Colorado. Barranquillero también. Barranquillero, salió de aquí de la Autónoma. Además, con Tadomean, a mí no me crean, yo solamente informo, Michael todavía tiene un contrato vigente en Estados Unidos. Alborillos dijo, si está en la posibilidad, trángalo. Y él ya habló con uno de los directivos. Y el directivo le dijo, acá te queremos, acá te queremos. Y te vamos a dar un poquito más de lo que ganas en Estados Unidos. Wow, le van a mejorar. Van a mejorar el salario. La situación. ¿Cuál directivo sería ese? Uno de los directivos. ¿Por qué no creo que sea la mayor? El que estuvo contento con la llegada del bolillo. El hecho es que Michael está pensando mucho en esa propuesta. Si lo vuelven a llamar y si el interés es real, podría estar próximamente en Barranquilla. Pero Junior tiene que pagar por él, porque él está bajo contrato. No, 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 porque yo hice esa misma pregunta, ¿sabes? Porque yo tengo entendido. No, porque él, al contrario. ¿Cuántos años tiene Michael? ¿31? 31, sí. Él puede, le preguntaron eso. No, si ustedes me igualan. Me dan lo que me prometen. Yo puedo aquí dejar el equipo. En la manera contratual. Irse por mutuo acuerdo. Sí. Pero Michael debería estar seguro. Aquí en el Junior no solo prometen lo que van a dar, sino que dan más.